...lo que estamos acá en el estudio, así que bueno, no faltes nunca Ramiro, ¿no? Porque te vamos a necesitar siempre. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema muy importante que está relacionado con la solidaridad, con el amor hacia el prójimo, hacia la otra persona, con la ayuda, ¿sí? Sin necesidad de mirar las necesidades propias. Y eso lo realizan diferentes asociaciones y fundaciones a lo largo y a lo ancho del país. Pero, ¿qué es lo que sucede en Tucumán? En detalles, bueno, vamos a conocer sobre el tema con la Asociación Civil Dale Tu Mano. Aquí estamos con dos representantes de esta asociación. Estamos hablando de Gonzalo Brocken y de Ernesto Carán. ¿Cómo están, chicos? Buenos días, Juanita. Bueno, cuéntenos quiénes son ustedes, qué es el trabajo que hacen. Bien. Dale Tu Mano es una asociación civil que surge en el Chaco Salteño, en las comunidades de Huichis y Chorotes, pero en el 2012 viene a desenvolverse acá en Tucumán. El objetivo de Dale Tu Mano es promover la continuidad educativa de jóvenes, adolescentes, que están tanto en primaria como en secundaria. Y también, últimamente, tenemos algunos becados a nivel universitario. Sí. El trabajo que llevamos a cabo se sostiene en tres pilares, digamos. Tenemos, por un lado, un sistema de becas, que es lo que hace que los chicos puedan acceder a la educación. Por otro lado, las clases de apoyo, que son una vez a la semana. Y, por otro lado, un sistema de tutorías académicas, que es, básicamente, cada voluntario tiene a su cargo un becado, del cual tiene un seguimiento bastante personalizado. Dale Tu Mano está presente en Tucumán, en Salta y en Buenos Aires. Acá en Tucumán se encuentra en la sede de Lavanda del Río Salí, en Pacaraba Pintado, le decimos, que es en el barrio Ampliación Los Vallistos, donde participo yo, de cerca. Exacto. Claro. Y en Los Positos. Bien. Por suerte, en total, son como 340 chicos los que reciben apoyo escolar por parte de Dale Tu Mano. Y estamos muy relacionados con otras organizaciones, como son la Juventud que se Mueve, o JQM, y el Comedor de la Gruta. En el Comedor de la Gruta es donde a mí me toca dar el apoyo escolar. Busca ser como un centro social, más que comedor, buscando satisfacer distintas necesidades de los chicos del barrio. Y después está la Juventud que se Mueve, que busca promover jóvenes líderes para el futuro, siempre con un sentimiento patriótico. Uno, viste que uno siempre critica a los jóvenes que se quieren ir, bueno, todas estas organizaciones buscan eso, como que trabajando en el Tucumán del presente, apostar al Tucumán del futuro, así... Qué buena, qué buena iniciativa, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy lindo, todas las organizaciones somos todos jóvenes, los más chicos dirían 16, 17 años, y el más veterano apenas pasa los 32 años, 33 años, entonces somos todos más o menos en ese rango. Y siempre estamos buscando voluntarios y gente que quiera participar con nosotros, empresas que quieran participar también de cerca. Por ejemplo, para las becas universitarias tenemos a la UNSA que nos ayuda un poco con las becas. Mirá vos, qué bien. Y ahora, este viernes, vamos, estamos organizando un evento solidario. ¿De qué se trata? El evento va a ser una cena con un show, va a haber varios artistas invitados. ¿Por ejemplo? De Monique Music, tengo la lista acá. Bueno, sí, tranquilo, sí, sí, sí. Pero bueno, van a haber artistas locales, que va a ser importante la participación que van a tener, porque es un evento solidario, ¿no? Exacto, exactamente. Mucho es hecho ad honorem, todas las distintas empresas de catering, los artistas que van, mucho es así ad honorem. Y también van a haber, inclusive, bueno, premios, distintos juegos, todo para que la gente se entretenga también. El evento va a ser familiar, pero también para que uno pueda ir con el grupo de amigos. Si bien va a haber como esta cena con un show en vivo, tipo una, una y media, ya va a haber un DJ para que uno ya se pueda ir soltando. Los artistas, te los nombro. Conta Pablo Pacífico, de Modé Music, Pili Ramírez y los Sparrings, los niños del Latin Jazz y Chino López. Son todos artistas de bastante calidad, de bastante nivel. ¿Qué costo tiene poder concurrir al evento? Porque sabemos que es solidario. Sí, se puede concurrir sin cena o con cena. Con cena, que incluye dos empanadas, un plato con bondiola al disco y una bebida, cuesta 2.500. Y sin cena, 2.000. Todos los fondos, todos van a ir a estas tres organizaciones, de las que participan decenas y decenas de voluntarios. Y tenemos llegada a un par de centenares de chicos. Todo, lo lindo del evento, no va a ser tanto la música, si bien está muy lindo, sino va a ser el estar en contacto con el voluntario en sí. Por supuesto. El hablar, preguntar, porque estamos todo el tiempo buscando gente que nos apoye, tanto como voluntarios, estamos buscando patrocinadores ahora. Exacto. ¿Y cómo la gente que se quiera sumar, cómo puede hacerlo? ¿Lo sigue a través de las redes sociales? ¿A las organizaciones? Sí, 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 para que se sumen. Las organizaciones, bueno, en Dale Tu Mano tenemos las redes en Instagram, en Facebook. Se lo busca así como Dale Tu Mano. Dale Tu Mano, sí. Y para participar del evento, para adquirir las entradas. El evento, está toda la información en su página de Instagram y ahí también van a estar toda la información de las distintas ONG. ¿Cómo la buscamos? Soñar.tuc. Instagram no nos deja usar la ñ, entonces S-O-N-I-A-R.T-U-C, soñar.tuc. Y ahí van a tener acceso a las entradas, las cuales son compra virtual y toda la información de todas las organizaciones. Bueno, perfecto chicos, felicitaciones por esta labor tan importante que realizan, ¿no? Por el bien del otro. Así que bueno, a seguir adelante y a los que se quieran sumar, ya saben, a través de las redes sociales y por supuesto participar de este evento que es solidario para ayudar al más necesitado. Ahora tenemos esta recomendación. Tonetti, distribuidora de Vicola Tonetti. Líderes en pollo, pescados, mariscos y huevos. Buscamos en nuestras redes sociales. Líderes en pollo.